No hay que encontrarla ya, hay que encontrarla ya porque si no se va a convertir en lo más horrible del mundo ¿Qué? Eso Es Emily Pero está aquí, menos mal, Emily Pero hemos conseguido que no entre la payasa Pitti ni los zombies Hemos cumplido con nuestra parte del plan Ay, qué bien, Laura Tengo un mensaje ¿Qué dices? Laura, hablando de Roma, por la puerta se asoma Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, ayer por la noche vinieron los payasos a casa y los zombies juntos Nosotros teníamos un plan, pero no salió del todo como yo quería A mí me llevaron, se llevaron a Emily y a Mark Ha salido fatal, chicos Mi plan A ha fracasado totalmente No ha valido para nada H4 no valgo para hacer planes, ya lo tengo claro Laura, sí vale, lo que pasa es que te secuestraron Nosotros ahí no podemos hacer nada, chicos, ante eso Que justo cuando íbamos a salir por la puerta Agarraron a Laurita del brazo y se la llevaron Menos mal que nuestro amigo Mustang, chicos Nuestro coche, que es inteligente, ya sabéis que tiene inteligencia artificial Consiguió salvarla, chicos Fue a por los payasos y a por los zombies Los atropelló y consiguió llevarse a Laurita Y la tenía aquí guardada Menos mal, chicos, la escondió aquí dentro de la casa Ya como se hizo de día, ya los payasos se fueron Ahora lo que ha ocurrido es una cosa, chicos Parece ser que los payasos vinieron y se llevaron otra vez a nuestros amigos A la muñeca maldita Emily y al muñeco maldito Mark Y no sabemos dónde está Laura A lo mejor están por aquí en algún sitio Pues a lo mejor Tendríamos que buscarlos Yo no he recibido ninguna llamada de socorro ni nada Es que Emily es muy importante que la encontremos, ¿sabes por qué? Porque la pobre Emily, ya sabes que en el momento que se la lleve y empieza a llorar Se convierte en un monstruo incontrolable Dios mío, hay que encontrarla ya Hay que encontrarla ya porque si no se va a convertir en lo más horrible del mundo ¿Qué? Eso Es Emily Pero está aquí, menos mal Emily, Dios mío, amiga Mira, está aquí ¿Y sabe? Está aquí colocada como mirando hacia allí Como explorando la zona Ay, Dios mío, pensaba que te habían llevado Menos mal, Emily Emily, amiga, ¿dónde estabas? A ver si nos voy a decirte algo Mira, está con su gorrilla Es verdad Emily, por favor, dinos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está tu hermano? Laurita, estamos bien Mi hermano tiene que estar por otra parte de la casa Pero hemos conseguido que no entre la pañaza Pinky ni los zombies Hemos cumplido con nuestra parte del plan Ay, qué bien, Laura Entonces dice Está aquí también su hermano Rápido, tenemos que encontrar a Mark Dice que está por algún lado de la casa Vamos a buscarlo, Pinky Que diga Emily Rápido Tiene que estar por aquí Mark Seguro que está ¿Tú has visto a alguien? Luke Luke, amigo Luke siempre está con la pelota Nos ayuda cada vez menos Laura, tenemos que encontrar a Mark Rápido Aquí en el agua no se ha podido caer, ¿no? Laura, es importante que lo encontremos No le puede dar mucho el sol A los muñecos malditos no les puede dar mucho la luz del sol ¿Por qué? Porque se desintegran Ay, Dios mío, ¿y dónde está? Tienen que estar a la sombra como Emily Mira No le veo ¿No le ves? Se veinte, estamos buscando el muñeco maldito ¿Sabes dónde está? Pues Mark No lo sé El hermano de esta No lo sé De esta Bueno, de esta De esta, de Emily ¿No lo has visto? No sé dónde estará ese niño Laura, hay que buscarlo rápido Seguro que los payasos hicieron algo con él Se lo han llevado Han puesto eso ahí para que no veamos Exactamente Han tapado la ventana para que no veamos nada Qué malos son Para que no nos dé la luz del sol Laura Maldito Te das cuenta Es para tenernos incomunicados de la luz Pues no me da la gana Dios mío, Laura, mira Están todas las cosas tiradas Cápido, ponlo bien todo Están todas las sillas tiradas ¿Qué hacen las sillas tiradas? No entiendo nada Mal puesto Los payasos lo destrozaron todo ayer Mira Mira el arma No se dieron cuenta el arma Antipayasos, antizombis Voy a poner esto Corre, a ver, lo voy a coger Este es el arma antipayasos, chicos Menos mal que no la vieron ¡Ay, está quemando! Tiene que arder Tiene que ponerlo aquí a mí Corre, quítese ¡Laura! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Ese es Mark! ¡Corre! ¡El sol! ¡Quítalo del sol! ¡No le puede dar mucho! ¡Está ardiendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Sácalo de aquí! ¡La gorra se le ha caído! ¡La gorra para que no se le caliente la cabeza! ¡Cuidado, Laura! ¡Rápido, ponlo con su hermana! ¡Rápido! ¡Hay que refrescarlo! ¡Espera, le tiene que dar! ¡Que se refresque! ¡Que se refresque! ¡Ale, aire, aire! ¡Así! ¡Ay, Dios mío, pobrecito! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ay, Dios mío, mira! ¡Laura llevará mucho tiempo! ¡A ver! ¡Está muy caliente! Bueno, mira, se está enfriando ¡Gracias a Dios! No sé si sería bueno tirarlo al agua No, al agua no No pueden bañarse, creo ¡Ale con un poco de... Un poco de... Bueno, le he hecho agua Un poquillo con las manos, ya está Un poco por la cara, así Así, 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 así Muy bien ¡Que se refresque! Así se refresca Mark, ya sabéis, chicos, que Mark solo habla en inglés Pero ahora aparece, a ver si habla No, no está diciendo nada Tal vez tú estás enfocado del calor Hay que dejarlo que se enfríe, Laura Aquí que está con él dándole el viento de pleno, ¿sabes? Y con el agua yo creo que se va a enfriar La gorrilla, Mark Laura, se me ocurre algo Tenemos que entrar en casa Creo que se me ha ocurrido una idea, chicos Un plan para acabar con los payasos Pero hay que encontrar algo muy importante dentro de la casa Y vosotros nos vais a ayudar Ya sabéis, chicos, que dentro de nuestra casa La casa Hacker, que está aquí Hay muchas cosas escondidas Y con ella podemos acabar con los payasos Ya sabéis que esta noche van a venir otra vez, ¿no, Laura? Todas, sí, todas Porque querrán vengarse de lo que ha ocurrido Del Mustang y de todo Entonces, tenemos que estar preparados Porque esta noche será la definitiva En la que van a venir a por nosotros Además, nos han cortado la luz ¡Mira! ¡Cuidado! ¡El viento, corre, vámonos! ¡Ay, Dios mío! Este viento lo están provocando Ellos también ¡Un momento! Laura, me acabo de dar cuenta de una cosa ¿Qué? ¿Con este viento? No sé si lo has visto Mira, aquí Fijaros, chicos ¿Recordáis que teníamos...? Mira, ¿ves el viento que hace? Sí Laura, ¿recuerdas que teníamos un detector de payasos? Claro, aquel de allí Pues no sé si te has dado cuenta de una cosa Mira, acércate No se mueve Creo Que no funciona No dan ninguna vuelta ¿Y esto por qué es, Laura? Si esto... Sí, no se mueve Mira ¡Laura! ¡Lo han roto! ¡Lo han roto, mira! ¡Sí, los payasos, mira! Pero bueno, ¿por qué lo han roto? Lo han destrozado ¿Por qué tienen que romper las cosas? Para que no sepamos que están ahí detrás No sé si saben, Laura Que están ahora mismo ahí detrás En unas cavernas, chicos Siempre que venimos aquí me gusta que lo veáis, chicos Justamente aquí detrás están los payasos Si lo veis, decirlo en comentarios Vamos a asomaros Mira, está roto pero todavía funciona Mira, dan unas vueltas Pero va muy mal Tenemos que llamar a H20 para que lo arregle Hay que hacerlo de nuevo, H4 Chicos, si habéis visto algún payaso ahí debajo Decirlo en comentarios Se supone que están todos ahí Porque han hecho como unas cavernas ¡H20, corre! ¡Mira lo que han hecho los payasos! ¡Han roto el detector, mira! No me digas, ¿dónde? ¡Aquí! ¡Mira lo que han hecho! ¡Por favor! ¿Podrías arreglarlo? ¡Corre! ¡Tienes que rescatarlo de aquí! ¡Corre, por favor! H20 menos mal que lo arregla todo ¡Corre 24! ¡Corre! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo! ¡Mira, mira! ¡Está muy hundido hoy! ¡Cuidado! ¡Uh! ¿Lo has sacado? ¿Ves lo que le han hecho, Laura? ¡Qué partido, malditos! Con lo bien que estaba, H20 Yo lo repararé, H4 ¿Puedes repararlo? ¡Claro! Yo soy el reparador Gracias, H20 La verdad que nos vas a hacer un gran favor ¿Tú te acuerdas cuando yo reparaba? ¡Sí! ¡Tú reparabas mucho! ¡Pues te lo voy a reparar también! Pues venga, H20, mientras que lo repara, Laura Tenemos que ir a casa, rápido, vamos Que aquí hace mucho calor ¡Venga, H20! Hay que enseñar otras cosas ¡No, no estáis peligrosos! ¡Ponlo por allí! Ponlo en el suelo, Laura Que no se lo clave nadie Ahí Perfecto Venga Rápido, vamos, Laura Vamos Tenemos que encontrar la manera de acabar con los zombies y con los payasos ¡Adiós! Son dos ¿Qué pasa? ¡Adiós, que la pelota! Cuidado, Luke, se le ha caído la pelota ¡Luke! Agárrasela ¡Venga! ¡Vamos, Luqui! ¡Vamos! No podemos perder tiempo Nuestra amiga Emily está aquí investigando Está aquí controlándolo todo Vamos, Luke, rápido ¡A casa! ¡Laudita! ¡Uh! La que se está mejor La que se está mucho mejor Laura Ahora que estamos aquí dentro de casa Venga Chicos, lo estáis notando, ¿no? Está un poco oscuro ¿Por qué? ¿Enciendo la luz? Los payasos Es que no hay luz, Laura Los payasos han cortado la luz Ahora encima no me puedo meter ni en la deep web Bueno, el único sitio por donde me puedo meter en la deep web Es con lo que me queda de batería del móvil Pero ahora mismo me queda un 20% Chicos, con un 20% ¿Veis? Un 20% Con un 20% no puedo hacer nada, Laura Ay, Dios mío Claro que no se puede hacer nada, H4 Ahora No me da tiempo a nada Tenemos que encontrar rápidamente A ver, Laura Lo que te estaba diciendo En esta casa parece ser que hay un arma especial escondida Me lo dijo el otro día H7 Dice que la buscase Que si algún día tuviésemos algún problema con los payasos muy peligrosos Muy, muy difícil que buscara ese arma Y dice que hay un arma escondida en esta casa Que es perfecta para acabar con muchas hordas de zombies Entonces, como van a venir hordas de zombies con los payasos Pues con eso vamos a ayudar Ya sabes que tenemos los martillos payasales Con los martillos payasales y con ese arma anti-zombies Podemos acabar con ello Pero tengo que buscarla, Laura Vale, pero claro, H4 ¿Dónde está? Esa es la cosa ¿Dónde está ahora el arma? El tema es dónde está Pero dice que está escondida en algún sitio de la casa Entonces, para descubrir ese arma H20, mira, está aquí arreglando aquí el aparato El anti-zombies No, el anti-ballaje Pues chicos, lo que vamos a hacer es Mientras que lo está arreglando Vamos a buscarlo Mira, voy a hacer una cosa ¿Sabes lo que voy a hacer, Laura? Le voy a preguntar a H7 que me lo diga Venga, díselo ya A ver si me puede decir Dile, venga, H7, ¿cómo se funciona? Chicos, le estoy preguntando, ¿vale? Que me diga por lo menos una pista de dónde está O lo mejor le pregunto a Prometeo Es que no sé quién preguntarle Prometeo está en el otro H20 Eh, Laura Tengo un mensaje ¿Qué dice? Es de, Laura Hablando de Roma Por la puerta se asoma ¿Quién es? Es Prometeo ¿Prometeo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!